Vámonos, vámonos, llévate. A lo fallar, a lo fallar. Que no pide, que falle, que falle, que lobo. Vámonos, que falle, lobo, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Eso es, eso es. Eso es, puñeca. Vámonos, lobo. Pasa el golpe, lobo, pasa el golpe. Dime, lobo, que hay cría. Tira, 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 no esperes. Vámonos, lobo, tiene que tirar. Que te está bajando cuando tira. Vámonos, lobo, 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 lobo. Con fuerza, con fuerza. Vámonos, lobo. Vámonos, lobo. Claro, se ha cansado, me da buena. Dale, tira, tira ahí. Pacho. Se ha cansado ya. Aprovecha, aprovecha. Como que está desnutrido, qué sé yo. Dale, dale, así es mi mito, tira, tira, tira. No, 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 no. Eso mismo. Dale, sometele, sometele. Suelta las manos. Suelta las manos. Suelta las manos. Suelta las manos. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Eso, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!